Te voy a pegar en las pelotas. No, no tengo. Buenos días, pues hicimos los platos ahí que Gerarito estaba haciendo y pues ahorita andamos andando, andando de comer al bebé para poder empezar a cocinar porque si no, no vamos a alcanzar y este nomás anda haciendo güey caminando por todos lados. Así que pues así como vamos a acabar, ¿verdad? Ay, ya sé, papá, ya sé. Ándale, ándale. Andamos haciendo el pavo y pues yo nada más estoy cortando ahí y voy a cocinarlo. O sea, con su Jack Daniels para inyectarlo, andamos inyectando el pavito ya. Ok. So that you can stay inside. Ok, well we'll probably just wrap it all. Not the tray, but with the vegetables around it, but inside the bag. First turkey. Next is Link. No. We've flown it. Flip it and have it land back on my foot like perfectly. Fail. Fallates. Never done it once. So hard. Can't do it. Let's go. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué? ¿Qué? Ya no voy a cocinar nunca. Nunca, nunca, nunca ando cansada. Ay, ¿por qué no dejas que se cargue todo, chapá? You can get one gift. ¿Un regalo? But I have to pick it. The one that says family. Ok, he said familia. Come on. Just one. Uno, uno. I'll charge her later. Yes. Págalo. Págalo, págalo. He's not making noise, man. Págalo, págalo. Págalo, págalo. Págalo, págalo. Págalo, págalo, págalo. Págalo, págalo. Bless you. Oh, Pete wants to see too. ¿Cuál? What are you guys doing? What are you doing? Just checking out, man. Just watching what you all do. Oh, I like that. Gerardito, todo mundo. Let's do it. I say hold it. I think I'm going to watch here. I know what that is. I know what that is. What? I know what all the presents are. No. Yes. How do you know? Because I know magic, remember? Look, there's pixie dust here. Like pixie dust. Which one is it? Oh, and the reason that presents all ripped, that big one, because of Jack's. The cats. The cats. Both of them. Can I open that one? This fool's just... No. The family? Call them the family. I open it. It's a bar of diapers. Yay. For the family. Los pañales. Little G gets diapers. What? What's all of that? That's for the family? Yep. She's so excited. I know. I can see that. Oh, Dad, I want it. I don't care about anything else. No me importa. We got you Batman pajamas. I promise. You like it? Yeah. I have an opening. Okay. Okay, vamos a armar la casa de genjibre. Ya tenemos con las orillas de las de abajo. Sorry. Y pues miren, el link anda comiendo. Un pixie. Sí? Yeah. Jackson! No! no no pienses ni siquiera lo pienses no pienses gato mi mamá mi mamá mi mamá mi mamá es la primera vez que carvando es? es un trabajo horrible bueno tienes un horrible knife no por lo que te cortes que malo es un cuchillo bien es que cipollas tengo que carnaval estoy en el chico $1.50 $1.50 $1.50 es que creo eso fue mi y mi papá es de mi papá es de mi papá vas a pedir un… gracias gracias te apagones es de papas ¡Avon! ¡Avon! ¿Es una foto de la esponjera? ¡Vamos aquí! ¡Muy bien! 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 ¡Ahí va! ¡La cara de Gerardito! ¡Ah! ¡Está muy bien! ¡Ah! ¡Está en pose! ¡Ya lo chivearon! ¡Te miras bien chulo, mi amor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La señal roquera! ¡Muy bien! ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! ¡No! ¡Pokemon! ¡No hay tres! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Yo lo tomé! ¡Me lo tomé! ¡Espisca el bocetín! ¡Felicidad! ¡Nos va a morir! ¡Muy bien! ¡Sécutlo! ¿Eso es tuyo? ¿Eso es tuyo? ¿Eso es mi turno? ¿Eso es tuyo? ¿Eso es tuyo? ¿Eso es tuyo? Aquí tenemos las cartas para la vainilla No, leave that there I'm going to put that there so it doesn't erase that thing Here I don't know how many do you think he wants? A lot All of them? Not that one What if he wants to share it with the elves? He wants to share it with the elves He wants to share it with the elves Can you touch it? Thank you Don't you want to share it with the elves I'm going to get the elves No Well, tomorrow we're going to go with your daddy Hello I love you I'm going to eat the elves Buenas noches Good morning Buenos dias papa Merry Christmas Feliz navidad chulo Hey Hey Hi Good morning I think I saw Santa leave your gift Hey I'm still sleeping Hey I think I saw a big gift from Santa over there Un regalo por Santa mi amor There's a big gift from Santa to you over there Hi I think Santa came You wanna go see There's no cookies What? I don't eat the cookies He ate the cookies and the carrots It's so cool It's so cool The milk too I think Santa had more It looks like Santa had more stuff It's yours? That's from Santa I don't know Sorry 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 Whoa Santa brought this for you? It's a big lego table Now you can build your stuff in here What? What's under? Whoa Whoa Santa brought this for you? I want this I want all my labels Santa put all your labels in it He put all your labels in it? I don't know I think I'm gonna use my labels Wow I think there's a couple more new ones too What? They need legos Oh yeah They're here Look! Those are new And look You can use it as a regular table For your homework and coloring Isn't that cool? Yeah I know now what he got you the chair Yeah That's why he brought you the chair, my love Good morning Chaparri We're going to leave Chaparri Well, I'm going to leave Chaparri right now To his grandmother's house Well, we're going to find him in his grandmother's house Not sleeping So, we're going to go there Para que pase también un poquito de las fiestas con ellos Y pues es tempranito y hace um fríasodo Pero ahí vamos Merry Christmas Hi He's so handsome, little one Hi ¡Ay! Baby Buenos días Es su primer navidad Yes, it is He's all happy He'll come super happy And we're having breakfast Estamos desayunando Cambié I switched languages Y estoy a medias con el cabello Se mira lindo lindo These are so good When I was in band We used to sell those cheesecakes Yes? That's really nice Yeah, those are good Pretzels too I love you You know what I'm gonna say And now you're gonna get mad? They're recording me, now he doesn't want to Why are you gonna get mad? Why are you gonna get mad? Huh? No You like to talk He's so good 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 Are you trying to eat your hand? Te vas a comer esa manita, mi amor? Oh my god Ay My handsome baby Hermoso What's going on? What's going on? What's going on? What's going on? Un pelito Un pelito Say Merry Christmas Feliz Navidad guys Yaaayyyyyyyy Yayyyyyyyy buenos días, aquí traigo este granote que me está molestando y pues ahorita ando aquí medio queriendo recoger porque tengo que ir a dar unas vueltas y como verán pues la casa está un poquito el cochinero que no hemos alcanzado, ayer llegamos, no llegamos tarde pero si ya llegamos en la tardecita y ya no me puse a hacer nada, dije ay no, no quiero hacer nada, nos acostamos a ver una película, miramos santa claus y ya nos quedamos ahí ya no hicimos nada, así que ahorita pues ando tratando de recoger porque tengo que ir a buscar zapatos para el trabajo y tengo que buscar pantalones también porque ya no tengo y como ya voy a regresar, esto cayó, me cae gordo que se cae, los voy a necesitar bastantito por eso pues más vale ir aprovechando que está, que es temprano y que no está tan gelado, ahorita Irie ya no tarda en salir del trabajo así que lo voy a esperar porque me voy a ir yo solita, pero como ya acabo con sus trabajos, se me hace que ya no le queda uno, lo que voy a hablar, pues lo voy a esperar vamos a la tarde, yay andaba por la tragueta, todo el camino de la tragueta, I'm dizzy since my makeup doesn't come out, I'm dizzy si, porque quiere tragar afuera, te voy a pegar en las pelotas, no, no tengo así que anda, anda como niño chiquito, parece bebé, I saw a Jared come out, I did too, oh he's behind this, he's lost, lo perdimos, venimos al centro comercial a comprar zapatos para trabajo, y aquí ya no, dando pecho, de hecho él tiene un cuarto para dar lactancia pero está ocupado así que pues andamos aquí afuera so how was your day, Bubbles, Mr. Bubbles my Mr. Bubbles, look at that, you look so mad why you look so mad, what's going on in that thing you're like looking at yourself oh, you look so cute though so cute look at that baby this dude look at that man está dormidito I'm wondering if you can put a tree on the cards that somebody's already scratched off the leaves sort of understanding odio que se tarda más en escoger los zapatos de lo que yo me tardo yo los escogí como en 20 minutos y él todavía anda buscando zapatos parece niña esto no no me en y